Don Eduardo, aquí no se anduvieron por las ramas y sí cumplieron con lo que en las últimas horas habían anunciado. Ellos se han tomado la calle, salida a Olancho, a la altura de la Cerro Grande. Cuatro unidades de transporte cruzadas. Aquí se encuentran también autoridades de la Policía Nacional, pero ellos siguen con estas tomas. Y los más perjudicados, obviamente, son las personas que por aquí transitan, caballero. Lamentablemente, usted quedó como el primer vehículo que lo detuvieron. ¿A qué hora ocurrió esto? Eh, siete y media por ahí. Terrible, no puede llegar a su trabajo, veo que está con tableta en mano, me imagino que ya dijo a su jefe que no iba a llegar hoy. Ya nos reportamos que estamos aquí en la toma y aquí trabajando en el carro. Bueno, gracias, caballero. Aquí están los conductores, ellos más bien están aprovechando a limpiar las unidades aquí estacionadas. Ustedes sí cumplieron, caballero, muy buenas, sí cumplieron con la toma de calles, exigiendo estos tres lempiras, exigiendo se les dé este bono compensatorio. ¿Hasta qué hora? ¿Se lo quiere saber? ¿Hasta qué hora van a estar aquí? No, ahí no sé, ahí los dueños son los que saben. ¿Sólo cumplen órdenes de sus jefes? ¿Hasta qué hora más o menos van a estar aquí? No, ni idea, ni idea. Solo cumpliendo órdenes porque los dueños son los que ellos mandan. ¿Qué les dijeron? No, que los paráramos a las ocho de la mañana y entonces nosotros y salimos, tenemos problemas porque dependemos del dueño. Así es. Bueno, ya conocimos a los conductores, ya conocimos la versión de también los perjudicados. Ahora los otros perjudicados son los que tienen que caminar para llegar a sus trabajos, con el apoyo. Incluso aquí muchos están subiendo en sus motocicletas. Aquí una rampa improvisada, afectada hoy, señora, por esto. A mí le tengo que ir a trabajar, ¿verdad? Imagínese. ¿Ya sabía de esta noticia? No, fíjese que no, no la había escuchado, si no hubiera salido más temprano de la casa, aunque se pusieron bien temprano ellos a hacer la huelga. Sí. Sí. Súpernos por acá. Oíganme, entonces a llegar un poquito más tarde, aquí vemos a los jóvenes, los que andan en moto, creo que sí se lo pueden hacer, sí se pueden subir al joven. Difícil esto que está pasando. Está bien difícil. El motivo no sé por qué están haciendo toma ahí los muchachos de ahí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a mostrar entonces aquí las inmensas filas que hay de vehículos. Aquí ya no hay doble vía. Aquí los tres carriles van para arriba. Se han tenido que detener. No hay tránsito ya de vehículos libre a esta hora. No saben hasta qué hora van a estar tomadas estas carreteras, compañeros. Una de las principales arterias que conecta el oriente de Honduras con la capital de la República. Las imágenes son de Darwin Rodas y el apoyo logístico de Marlon Barahona. Más adelante más contactos, puntos y caos vehicular por las tomas de transportistas. Buenos días.